Pierre-Emerick Aubameyang ha sido el gran salvador del FC Barcelona en los últimos meses. El pasado mercado de fichajes llegó como agente libre para ayudar al Barcelona a meterse en Champions con sus goles. Además hizo un esfuerzo económico importante en su salario para fichar polos azulgranas. Seis meses después Aubameyang se convierte en la venta más grande del mercado para el Barcelona. Una operación de 14 millones de euros fijos más Marcos Alonso que es el jugador que el Barcelona quería fichar para este mercado. El negocio con Aoba para el Barça ha sido redondo. Se benefició de sus goles y en este mercado les permite liberar la masa salarial y además fichar a uno de los jugadores que deseaban del Chelsea. Aubameyang viajará a las 5 de la tarde hora española rumbo a Inglaterra donde firmará un contrato de dos años con una opcional con el equipo londinense. Mientras tanto Marcos Alonso llegará a España para pasar la revisión médica del Barça y firmará un contrato de tres años. Esta información ya es oficial dada por el mismo Fabrizio Romano. Además de Aubameyang el Barcelona logra concretar las salidas de Martín Bredway a quien se le rescinde el contrato y fichará por el español. El danés ya ha pasado a la revisión médica del club. Serginio Des también abandona la chavineta y se va rumbo a Italia, concretamente al Aso en Milan. El jugador ya viajó rumbo a Italia para pasar a revisión médica. El acuerdo sería por un año a préstamo con opción de compra de 20 millones de euros. Abde también tiene su salida para este mercado. El caso del marroquí es distinto a los anteriores. El jugador renovará con el Barcelona hasta el 2026 antes de salir y saldrá cedido esta temporada a los Asuna donde buscará continuidad y sumar minutos. Xavi confía y quiere a Abde pero por el exceso de jugadores en el ataque ha recomendado que salga cedido esta temporada para que siga su progreso. Y para terminar con la salida, el Barça habría buscado una sesión de Jordi Alba rumbo al Inter de Milán. El jugador se habría negado y no aceptado salir del Barcelona en este verano. Asimismo en las últimas horas de mercado, el Barcelona buscará a toda marcha una sesión para Miralín Pjanic. En cuanto a los fichajes, se espera el posible fichaje de Bellerín y por supuesto la llegada de Marcos Alonso. Así están las frenéticas negociaciones del FC Barcelona en las últimas horas del mercado de fichajes de verano europeo.